La lluvia cae, el viento enfría, el mundo se reflejó de mi corazón, llorando por perder Tu amor, caminando rumbo a tu casa, y me recuerdo de tu piel con sal, y no quiero despertar Todo lo que me has dicho, mentiras serán, yo sé que yo te adoro mi vida y tú no me quieres Todo lo que me has dicho, mentiras serán, yo sé que yo te adoro mi vida y tú no me ves Y tú no me ves